Cuando me acuerdo de ti, siente nostalgia mi alma Cuando me acuerdo de ti, siente nostalgia mi alma Y al verte lejos de mi, siento que pierdo la calma Y al verte lejos de mi, siento que pierdo la calma Por tenerte, te lo haría toda mi vida Eres tú mi consentida, mi corazón nunca te olvida Y aunque sufra, solo me lleva un aliciente Que nadie más podrá tenerte, como te tuve yo en mis brazos corazón Tuya es mi vida, solo tuya es mi corazón La consentida es la dueña de mi amor Tuya es mi vida, solo tuya es mi corazón La consentida es la dueña de mi amor José Miguel y Mabel Elías ¡Góselo! Gloria Hoyos y Fernan Tirado Mis viejos queridos Tu forma de caminar Al que todo se enloquece Tu forma de caminar Al que todo se enloquece Tu sonrisa y tu mirar Hace que más me embelece Tu sonrisa y tu mirar Hace que más me embelece Te prometo Porque yo cambiaré mi vida Siempre serás mi consentida Hoy yo seré cuando decidas Si tú tienes Lo que jamás había encontrado Por siempre yo estaré a tu lado Haré todo lo que me pidas corazón Tuya es mi vida, solo tuya es mi corazón La consentida es la dueña de mi amor Tuya es mi vida, solo tuya es mi corazón La consentida es la dueña de mi amor Tuya es mi vida, solo tuya es mi corazón La consentida es la dueña de mi amor Tuya es mi vida, solo tuya es mi corazón La consentida es la dueña de mi amor La consentida es la dueña de mi amor